Técnica de eliminación de caries en etapas. Del capítulo Acciones terapéuticas en caries profunda. Varios autores se cuestionaron cómo saber cuál es el límite para eliminar caries lo más cerca posible de la pulpa y dejar una fina capa de tejido infectado sin correr riesgo de exposición pulpar. Por lo que surge la técnica Steve-Weiss excavation, cuya intención en la primera sesión no es eliminar la mayor cantidad de tejido posible, sino cambiar el entorno cariogénico y la actividad de la lesión. En la literatura se lo encuentra como excavación seriada, técnica de eliminación de caries en etapas o excavación escalonada de las caries. Se realiza en dos etapas clínicas. En la primera se elimina la capa de dentina necrótica superficial, eliminación total de caries de las paredes laterales, sin actuar sobre la pared pulpar, quedando esta cubierta por dentina blanda, húmeda y altamente infectada. Se coloca apósito medicamentoso y se sella la cavidad. De dos a seis meses, en la segunda sesión se plantea la reevaluación dentinaria, eliminación total de caries y reconstrucción definitiva de la cavidad. En la imagen se muestra el abordaje de la técnica de eliminación de caries en etapas de un molar. A. Característica radiográfica de un molar con caries profunda. B. Superficie cariogénica y esmalte socavado removidos visualizando la dentina cariada expuesta. Colocación de restauración temporal. C. Temporización de la dentina cariada activa retenida después del primer paso. D. Después de seis meses, la dentina cariada retenida se volverá más oscura, más dura y más seca. E. La dentina cariada retenida se muestra después de la eliminación de la restauración temporal. F. Eliminación completa de tejido carioso para optimizar la cavidad para la restauración final luego de la disminución de la actividad de caries. G. Restauración permanente establecida. H. Un seguimiento de cuatro años sin patología apical. OBIDENTAL. Capacitación permanente.